Pasamos a ver el pronóstico extendido y hablamos del día sábado donde seguiremos con buen tiempo con nubosidad variable, seguirá descendiendo la temperatura, 14 grados de mínima y una máxima de 23 grados seguiremos con viento del sector sudeste durante toda la jornada domingo que repunto un poco a la temperatura 15 de mínima, 25 grados de máxima, cielo entre parcialmente nublado o anublado y a partir de la noche del domingo vamos a mantener algunas bajas probabilidades algunas precipitaciones débiles y aisladas estas chances de precipitaciones pueden ser en forma de lluvia o de llovizna no se esperan grandes acumulados de precipitación inestabilidad que va a persistir durante el día lunes durante toda la jornada con estas chances de precipitaciones nuevamente en forma de lluvia o de llovizna y no se esperan acumulados importantes aquí la mínima será de 18 grados y una máxima de 24 les contamos que la inestabilidad no queda solamente durante el día lunes se mantendría también durante el martes de lo que es la próxima semana laboral